Estoy sintiendo como me miran tus ojos Estoy notando en mi cara un gran sonrojo, un gran sonrojo Estoy notando como mi cuerpo está temblando Y mis sentidos poco a poco te van amando, te van amando, te van amando Estoy perplejo cuando me miro en el espejo Y tu mirada se colocó en mi entrecejo Y te estoy viendo cuando yo estoy sonriendo Estoy notando cuando yo estoy tocando Me estoy tocando, me estoy tocando Me estás mirando, desde el espejo Y yo estoy solo, pero aquí te estoy palpando Me estoy tocando, me estoy tocando Me estoy tocando, me estoy tocando, me estoy tocando Estoy perplejo cuando me miro en el espejo Y tu mirada se colocó en mi entrecejo Y te estoy viendo cuando yo estoy sonriendo Estoy notando cuando yo estoy tocando, me estoy tocando Me estoy tocando, me estoy tocando Pero aquí te estoy palpando, te estoy acariciando Aunque no estás a mi lado Te estoy amando Pero nunca me ha asfaltado, nunca me ha asfaltado